Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagland chicos, vamos a continuar con Dragon Ball Z Necesito... necesito más Necesito más puntos de entrenamiento para eso chicos Ahora voy a llegar a Kami, así que voy a tener que abandonar esto y comenzarlo de nuevo Voy a prácticamente... Tener que ir a una zona de piedra Probablemente piensen que estoy loco, pero... Sin los 200 no puedo ir de Kami, así que... Lo ideal sería... Lo ideal sería enfrentarme nuevamente a los 30 No sé si ellos me dan puntos, pero creo que sí Zen está acá conmigo Zen Entonces, no sé... No sé la verdad, no sé Tengo que enfrentarme a ellos de nuevo, probablemente... Y ellos me van a dar TP, que son como los puntos que necesito Y yo creo que la zona es esta, así que... Me voy a poner en un lugar más cómodo Y vamos a ver, o sea, en este momento tengo 17 TPs Y necesito 30 Voy a poner en un lugar más cómodo Tirarlo acá... No quiero morir, o sea... Sinceramente no quiero morir... Entonces... Ok... Empezaron a salir... Estoy un poco más fuerte... Estoy un poco más fuerte... Así que por ende... La... La armadura... Ahora... Me ayude... Se lo necesito curarme... Si no me van a matar... Me van a matar... Me van a matar... Entonces... Me quedan... Me quedan... Me quedan muy poca vida... Me quedan muy poca vida... Estoy comiendo... Como que curándome, ¿no? Pero... No sé si me hago más fuerte o no... La verdad... Tengo 70... Cada vez que como me curo un poco... Así que... Comeré... 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 No... No... Comeré... 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 Necesito comer... Necesito comer... En serio... Entonces pareciera... Que... Ya... Los mate... A todos... Pareciera... Pareciera... Que ya los mate a todos... No estoy seguro... Wow... Saqué 36... Entonces tenía... Tenía... Con todo... O sea... No estaba tan mal... La verdad... Eh... Entonces ya sé por qué te dan... Te dan tanta comida... Porque la comida... Es la que te recupera... De inmediato... Como... La vida... No... Esto no es como Minecraft normal... O sea... Esto es... Comida... Llenas vida... No importa que estés lleno de vida... O sea... Lleno de comida... No... Eso no influye... Lo que influye... Es que si tienes comida... Comes... Y te cura vida... Y... Sobrevives... Entonces... Hay que sacar más comida... Ya... Yo me gasté bastante comida... La verdad... En... Pero tengo 36... TPs... Así que con eso... Ya podríamos tener... El poder de volar... Voy a quitar... Quitarme el aura... Yo creo... Quiero llenar TP... Y voy a ir a matar... Chanchos... Necesito harta comida... Harta... Cuando digo harta... Es harta... Por lo menos... Tener lo que tenía... Que eran 30... Creo... Esos tipos... No me preocupan... Pues hay un Ender ahí... Si... Tampoco me preocupa... Entonces ya sabemos... Que podemos repetir esa misión... Y al repetirla... Nos van a dar... Constantemente TPs... Que... Son los... Los que nos... Oh... Casi me caigo... Los que nos van a dar... Los puntos... Veamos... Tengo 39 puntos... Fíjense... Podría repartirlos en... En... ¿Cómo se llama? En habilidad... Pero no lo voy a repartir en habilidad... Cada vez que mato... No... 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 Son solamente los... Las misiones... Así que... Bueno... Matar eso no me ayuda a nada... Y yo no sé... Por ejemplo... La nueva en la hora... No me sirvió a nada... No... No me sirvió a nada... La nueva en la hora... Quiero ver si me recupera... Si... Si me recupera... Claro... Pero... Tengo el... El tema este... El saltar... Ehm... Y eso me está gastando... Si... Yo no sé... Qué es lo que me... Cómo puedo hacer... Para regenerar... Ehm... Chi... Por decirlo así... Entonces... Voy a subir... Y voy a comprar... El skill... De... Volar... Que es lo que necesito... Ahora... Necesito el skill de volar... Y creo que cada vez... Me hago más fuerte... Si peleo con los symbiotics... Así que... Y... Ah... Y la sensor pin... Lo que hace... Ya... Ok... Entonces... Ya puedo volar... Supuestamente... ¿Cómo vuelo? Esa es la pregunta... Esa es... Fly... Y está a nivel 2... Ahí la... Me gasté... Creo que puntos... Ehm... Pero no sé... Cómo ocuparlo... La verdad... O sea... No sé cómo ocuparlo... Eso solamente gasta... Pero no tengo el volar... O sea... Supuestamente... Compré el skill... Y me dice que no me va a dar otra sensus... Y me dice que no me va a dar otra sensus... Hasta el día siguiente... Ehm... Pero... No sé volar... No sé volar... O sea... Sé volar... Pero no sé ocuparlo... No... ¿Cómo volaré? ¿Cómo volaré? ¿Cómo vuelo? Ah... Ok... No sé cómo lo hice... Parece que mantengo... Mantengo apretado el espacio... Y ahí vuelo... Entonces... Acá está Cam... Que no voy a utilizar más... Qué genial chicos... Qué genial... Ya estoy aprendiendo mucho más... Este de aquí es... Cam y ven... No... Entonces... Acá me dice... To protect... Y acá me dice... Ahora... Cami... Y él es... Estoy seguro que él es Cami... ¿Se ven? Entonces... Ya lo termine... Ah... Y puedo aceptarle de nuevo... O sea... Es la misma misión... Y tengo 7... O sea que no... Tampoco digamos que le sirvió mucho... O sea... Subir hasta acá es como que... Simple y llanamente... Fue como para entregar la misión... Simple y llanamente... Fue como para entregar la misión... Nada más... Eso es todo lo que hicimos... Y... No sé cómo volea... No sé cómo volea... No sé cómo volea... No tengo idea cómo volea... De alguna forma volea... Ahí estoy volando... Fíjense... No sé cómo vuelo... Es como... Un poco raro... Entonces... Voy a matar de nuevo a los simbióticos... Porque ya... Igual... Estoy... Tengo... Estoy nivel 1... Entonces... Me dice que el nivel aumenta cuando ya entrego... Ah... ¿Cómo hice eso? Ah... Ya sé cómo lo hice... Ah... Y la pongo... Y me... La puedo poner en el aire... Y me puedo subir a ella... ¿Vieron eso? Oh... Ok... Estamos aprendiendo mucho esta serie... Ok... Cada vez se vuelve más chulo... Ok... Entonces... Voy a de nuevo... Tomar por sorpresa... Estos... Eh... Invasores... Eh... No tengo que... Ojo... No tengo que apretar... Eso... No tengo que hacer eso... Si hago eso... Me van a... Me van a... Me voy a gastar mi... Mi chi... Una vez que me gasto el chi... Eh... Pego poquísimo... Pero una vez completada la misión... Me van a dar puntos... Entonces... Necesito... Seguir completándola... Ya son 30... Son 30... No sé... Ahora por lo menos... Se me sale un poco más fácil... Que antes... Y fíjense... Que puedo como saltarse... Al costado... Como muy rápido... O sea... Como... Fíjense... 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 Entonces... Vuelvo a comer... Porque obviamente... No quiero... Morir... Entonces... La comida... La comida es esencial... Para estas peleas... Son esenciales... O sea... Sin ella no eres nadie... Así que... Probablemente... Lo mejor sea siempre comer... Entonces... Ahora puedo darle... Eh... Eh... Veamos... Defensa... Mili... Este es... Mine... Creo... Y me gasté... Todos los puntos... Si se dieron cuenta... Entonces... Probablemente... Sea bueno... Empezar de nuevo... Esa misión... Protect... No sé... Cuántos puntos... Me dieron... Cinco... Me dieron... Entonces... Sí... Probablemente... Sea bueno... Empezar de nuevo... A la misión... No... Y ahí tendría que... Volver a hablar con él... Y todo el tema... Pero no lo voy a hacer... Porque igual... Ganó puntos... Acá... Así que eso chicos... Eso va a ser por el episodio de hoy... Espero que les haya gustado... Ya se han de suscribirse... Déjenme like y comenten... En los próximos videos... Y si les gusta el canal... Esparzarlo por ahí... Así que eso chicos... Cuídense... Así que...